Marco Cortés Mendoza, dirigente nacional del Partido Acción Nacional, informó el domingo que pedirá al Instituto Nacional Electoral que haga una campaña en medios de comunicación para aclarar que los programas sociales son de las y los mexicanos y no tienen paternidad. El líder panista apuntó que es necesario que el INE genere las garantías y certezas necesarias para que haya equidad, igualdad y justicia en el proceso electoral. Por ello, pidió al Instituto que tome medidas inmediatas para proteger la integridad de los procesos electorales, luego de que la candidata panista Xochitl Galvez difundiera una serie de imágenes espectaculares con la imagen, logotipo y colores del INE para exponer que los programas sociales continuarían independientemente de quién ganara las próximas elecciones del 2 de junio. Ante estas preocupaciones, el PAN insta una vez más a la autoridad electoral a tomar medidas inmediatas para proteger la integridad de los procesos electorales y asegurar que todos los actores políticos compitan en igualdad de condiciones, dijo. Asimismo, agregó que otros temas que podrían plantearse a las y los consejeros electorales son el uso indebido de recursos públicos en las campañas de Morena, la intimidación y la violencia política que están sufriendo las y los candidatos, y la intromisión del gobierno federal en la contienda, pues consideró que son factores que podrían coaccionar a los electores y afectar su libertad para elegir de manera informada. Hace unos días, Xochitl Galvez subió en sus cuentas de redes sociales una propuesta de campaña para el INE, donde utilizaba el logotipo, colores y tipografía de esa autoridad sobre la continuidad de los programas sociales. Sin embargo, la presidenta del INE, Guadalupe Tadei Zavala, alertó que difundir la propuesta en redes podría confundir a los votantes y pidió eliminarla. En las imágenes que Xochitl Galvez mostró en sus redes, se simulaban espectaculares y se clonaba la firma gráfica del instituto. Después de su difusión, las imágenes digitales ya estaban circulando, sobre todo en X, como si se tratara de propaganda oficial. La campaña que Xochitl Galvez Ruiz propuso al INE pretende advertir a los votantes que ningún partido puede eliminar los programas sociales, lo cual es engañoso. Cualquier fuerza política con los votos suficientes en el Congreso podría revertirlos en el futuro, incluso aquellos que durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador quedaron establecidos como obligatoriedad en la Constitución. La aspirante presidencial del PRIAN sugirió a través de un oficio dirigido a la consejera presidenta Guadalupe Tadej, que se inicia una campaña de difusión en medios de comunicación y desde las vías institucionales del órgano electoral, donde se establezcan que los programas sociales son de la ciudadanía y no tienen ninguna bandera o emblema político. En dicho texto, la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México denunció que la campaña de Morena y sus partidos aliados es supuestamente basada en dinero y amenazas. Y no con propuestas y planes de gobierno, por lo que exigió dicha medida para preservar la imparcialidad y equidad en el proceso electoral. Sin embargo, después de que hiciera público el oficio dirigido a la titular del INE, Xochitl Galvez también difundió una serie de imágenes espectaculares con la imagen, logotipo y colores del INE como propuesta a lo que le solicita el INE.